Este sábado a las 11 y 30 de la mañana en 35 milímetros. Señoras y señores, The Amazing Spider-Man. Me encanta todos ustedes, me encanta venir a Comic Con, así que gracias por haberme invitado. Toda la información que esperabas acerca de The Amazing Spider-Man 2. Soy un fan de Spider-Man y sé lo importante. Sé lo que puede hacer para niños, sé lo que puede hacer para no niños, sé lo que puede hacer para cualquier persona que lo vea. 35 milímetros el sábado a las 11 y 30 de la mañana, solo por aquí, por Benevisión Plus. ¡Gracias!